hola mi nombre es jose señoras y señores y soy una persona que cuando va con el coche a cargar gasolina no pulso con el pito para que salga el gasolinero y me eche gasolina me espera que termine de leer el periódico soy una persona que cuando va al restaurante espero 10 minutos a que me digan ahora y en que puedo ayudarle para tomarme el pedido soy una persona que cuando me llaman por teléfono mi compañía para cargarme un recibo inesperado no grito no le grito a la persona que está al otro lado soy una persona que cuando pilla un billete con rayanero por la compañía que suelo viajar si luego no me devuelven el dinero porque tengo que cancelar el viaje por motivos personales como marcan sus estatutos no pongo una reclamación reclamo lo que me corresponde pero no grito no no me pongo ansioso nervioso y soy una persona que cuando va a comprar y ese artículo me llega a tres semanas más tarde de la fecha que me prometieron firmo el albarán y lo recibo también soy ese cliente que nunca volverá a ninguna de esas empresas soy ese tipo de persona y si tu inmobiliaria tú haces algo y la cagas no te lo va a decir tu cliente no te lo va a decir ten miedo de los calladitos no porque vayan a ponerte una estrella en google o una mala opinión que va a salir reflejada de tu nombre personal o de tu empresa si te critican te hacen importante simple y llanamente porque tú no quieres oír llega un momento en el que estás escuchando a la persona y hay una palabra que detona en tu cabeza el bajar su volumen y dejas de escucharle tú ya estás preparando lo que le vas a contestar no le estás escuchando la atención a la persona al cliente yo soy un cliente y como cliente descontento no vuelvo no vuelvo al restaurante ni a esa gasolinera ni de lejos algún pedido más a esa compañía a mi compañía si me cargo un recibo que no está avisado por carta por notificación electrónica me cambio de compañía por supuestísimo dejo de viajar con esos vuelos y con esa compañía prefiero cambiar a otra y es ahí cuando tú tienes que empezar a pensar a descubrir a razonar el por qué te faltan clientes quizás te falten clientes porque no les haces una buena presentación y un buen seguimiento quizás seas un artista en la presentación en el aterrizaje pero es que hay que volar regularmente de a a b de a b de a b hasta que consigue llegar a su destino y quedarse porque no queremos que el cliente venga creemos que el cliente vuelva y en la idiosincrasia de la persona en la manera de ser de la persona está en creer que tiene razón porque sabe más como profesional de ese sector y de ese producto que defiende o que vende pero la realidad es que muchas veces los vendedores nos crecemos y no escuchamos la verdadera intención o necesidad de la persona y le quieres encajetar un piso de dos habitaciones cuando necesita una vivienda de tres o le quieres meter el de 180 mil que lleva un año ahí un marado cuando realmente sólo se puede permitir 140 y va a hacer la visita de cortesía por no discutirte pero no volverá a quedar contigo porque no le estás enseñando lo que él quiere por experiencia a mis cuarenta y pico años te diré que el tiempo es valioso no sólo el tuyo sino también el de las personas que están a tu alrededor familiares, amigos y clientes y te diré también que cuando una persona te manda un email estoy interesado en ver un piso es un poco vergonzoso que tardes un día, dos, tres o cinco en contestarle para cuando tú le has contestado le han contestado ya cinco empresas una ya queda con ellos y otra ya le está haciendo un perfil de compra un estudio de la financiación y preparando las visitas a los inmuebles que adecuadamente se adaptan a lo que está necesitando esa persona porque el cliente no hay que darle lo que quiere hay que darle lo que necesita hacerle entrar en razón conquistar no su voluntad ni sus deseos conquistar su necesidad cubrirla llenarla yo me he equivocado mucho en mi profesión en mi carrera profesional como vendedor como comebola charlatán ven con mis orejas me han llamado de todo pero hay una cosa que siempre me han dicho oye lo haces bien charlas bien tienes labia uy que don de gente y siempre yo me lo he creído y eso no me ha permitido aprender nuevas técnicas de presentación no me ha permitido esa adulación no me ha permitido mejorar con los años y me estanque cuando se rompe el hielo ayer mismo hablé con una persona e hice una venta en menos de 25 minutos lo oyes bien una venta cerrada y cobrada cobrado en mis honorarios en menos de 25 minutos no fui yo el que vendió por la noche cuando me fui a la cama iba a ver una serie de ciencia ficción y durante esos 10 minutos antes de caer rendido en coma y dormirme y no ver ni los títulos de la serie de ciencia ficción le di vueltas de que habías pasado ¿no? y sabéis lo que pasó que me compró el cliente que no lo perfilé no saqué un perfil ideal simplemente él me quiso comprar porque tengo una política de innovación de evolución y sobre todo fui transparente y ya no ¿no? pero ¿cuál fue el problema? no gestione la venta en los pasos correctos en 25 minutos no se tiene que cerrar una venta porque probablemente se pueda echar atrás por la noche dormir pensarlo con la almohada y al día siguiente vencer el contrato y echarse atrás ya que en España aquí en mi país cuando firmas un servicio tienes 14 días naturales para poder retroceder la palabra y la firma hecha en ese contrato y que te reintegren las cantidades abonadas en otro vídeo te enseñaré que esta cláusula la tienes que introducir en tus contratos pero ahora volviendo al tema soy esa persona que si a mí me tratan mal yo no trato mal sino que no vuelvo y no pierdo tiempo en calarme en la puta madre de una empresa o de alguien en internet para dejar un aviso a potenciales clientes nuevos que vengan hoy en día si tuviéramos que elegir una operadora móvil nadie elegiría una operadora móvil por los comentarios que hay de cualquier operadora móvil elige la que quieras de todas hablan mal de ninguna hablan bien mejor dicho que raro que no haya un solo comentario bueno de Movistar de Vodafone de Amena de Digi de 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 Yastel o de tu operadora en tu país en tu celular no hay comentarios buenos ¿por qué las operadoras que tienen millones y millones de euros que invierten en publicidad no invierten en un tío que ponga comentarios buenos más comentarios buenos que comentarios malos pues porque hay millones de clientes y hay decenas o centenares de miles de comentarios malos acumulados en internet a lo largo del tiempo no hay dinero que pague a personas que puedan poner comentarios buenos sería la guerra de los comentarios buenos con los comentarios malos pero el problema es que tu compañía cuando van a internet ponen tu página web a la derecha en Google no sale nada de ti ni estrellas ni comentarios buenos ni malos y eso genera que el cliente ni entre a tu inmobiliaria ¿cómo tienes una página web y no has creado una ficha en Local Place? en otro vídeo te enseñaré cómo abrirte una ficha en Local Place y lo importante que es porque Local Place es de Google es importantísimo para darle a entender al mundo que estás expuesto a que alguien opine mal o opine bien tienes que razonar y pensar contigo misma contigo mismo si lo que estás haciendo ahora está siendo bien o si lo quieres hacer sobresaliente porque la competencia no es que sea dura ni agresiva ni titánicamente mala o buena simplemente es cruel el mercado es como en la naturaleza es cruel y pasa una selección natural profesional en la cual los que no lo hacen bien caen los que lo hacen bien caen porque los que lo hacen sobresaliente se quedan y es muy improbable o casi imposible o por no decirte la palabra jodida es casi seguro que vas a cerrar el negocio no si sigues mis consejos o si no los sigues sino si no aprendes a mirarte a mirarte en el espejo profesionalmente hablando tienes que hacer un cambio aunque te vaya bien te puede ir mejor y si te va mal es que es seguro que tienes que intentar ir a mejor no te tienes que vencer pero si que te digo una cosa es mejor que contrates una consultoría conmigo y que alguien que te quiera bien te diga lo que no te va a gustar oír porque te va a ayudar te va a ayudar a ayudarte a ti ayudar a tu equipo comercial ayudar a tu economía ayudar a tu marca ayudar a tu reputación y lo más importante de todo si tú ayudas a una persona profesionalmente hablando al cabo del día te sientes satisfecho pero si alguien habla mal de ti o has hecho algo mal y sabes que está mal y no lo solucionas en el momento o buscas pedir perdón porque todos no somos humanos se acumulan esos esas cosas que al final te vienen no como el karma sino porque la consecuencia de que tú hagas mal las cosas es que al final las cosas malas te van a llegar a ti te puedo enseñar en otro vídeo cómo negociar con tu cliente para que pague el IVA porque no lo quieren pagar bueno pero te puedo ayudar en otro vídeo te puedo ayudar a poner a punto tu página web inmobiliaria de una manera que te venga bien a ti sin ser esclavo que te venga bien a ti el tener lo necesario para que tu web destaque ¿no? porque si no destaca pues no asomar a nadie pues nadie te ve hoy en día hay que hacer cosas que llamen la atención mi nombre es José si este vídeo te ha ayudado en algo pues pulsa like recomiéndalo me ayudará mucho para que el algoritmo de YouTube pues lo ponga arriba y me descubra más gente para que yo pueda ganar mejor la vida pero lo más importante es para poder seguir grabando vídeos con contenido de calidad ya que yo no invierto en micros ni en cámaras tan grandes mi valor añadido está en el mensaje y si te ha gustado recuerda pulsa like pulsa la campanita y pon todas para recibir todas las notificaciones y gracias por estar ahí un abrazo y hasta el siguiente tutorial